Familia, aquí se encasen, bienvenidos un nuevo episodio de la serie del bueno de Currido Torres Ahí estamos con el Napoli chicos y hoy, hoy nos tenemos que sentar vosotros y yo para hablar seriamente de lo que se vendrá a partir de ahora en esta serie y también en la del París, aunque lo del París ya os lo comentaré más adelante Vamos a ir con las reglas y voy a hacer un breve repaso a algo que he decidido cambiar familia y es lo siguiente, en realidad pues el cambio viene un poquito a raíz de que de que ya sabéis por qué terminó la serie de Siño, que terminó muy bien por cierto pero terminó un poquito porque creo que a partir de las 5 temporadas llega un momento en el que modo carrera a raíz de que está muy mal hecho lo del sistema de ojeo como que pierde un poquito de fuelle, como que ya no mola tanto porque no puedes buscar a buenos jugadores porque no te dicen si tienen potencial, te lias un poco, ya pierde un poquito esa sensación que en el Football Manager como está hecho, pues no se pierde Entonces es un poco como que me gustaría seguir haciendo modos carreras más largos pero en el formato del Napoli, en el formato de los Haciendo Historias no es posible ya os lo comenté al principio de la serie También me habéis dicho por ahí que disfrutáis mucho más con la serie cuando jugamos los partidos y he decidido que a partir de ahora con el Napoli van a venirse episodios editados como hacemos también con el París, pero jugando los partidos No jugaremos todos porque cuando yo vea que hay algún partido que se puede ganar fácil simulando pues igual simulamos, pero la gran mayoría de ellos los vamos a ir jugando porque yo creo que está guay, además yo le meto luego la edición y quedan muy chulos y mola pues ver jugando qué tal le va a nuestro equipo, ¿de acuerdo? El primer cambio que vamos a hacer es lo siguiente La serie por así decirlo terminará cuando ganemos la Champions League Si la ganamos la primera temporada pues ahí acabaría Y si tardamos 4, pues 4, como máximo en 5 temporadas Al principio dije que la serie iba a durar 3 Vamos a ampliarlo a 5 como máximo, ¿vale? Que yo creo que realmente es el momento en el cual ya noto como que, pues eso Ya no conecto tanto con el sistema de fichajes, ¿no? Por eso, porque buscas manualmente y no te llegan buenos jugadores No sabes realmente, no hay como tal un indicio que te diga si es un jugador joven y puede tener buen potencial Los jugadores libres no te dicen el potencial que tienen No me conecto bien con ello Por tanto creo que 5 es el plazo máximo Aunque si ganamos la Champions antes pues terminaría un poquito antes la partida Además del cambio que os digo de que vamos a empezar a jugar los partidos Eso sí, deciros que esta serie se juega en PC Y mi PC no sé por qué va sobrado Pero en FIFA a veces me pega como pequeños parones, tío De craseos hay raros Así que si alguna vez en algún gol se cuela algún craseo Que sepáis que es por eso, ¿vale? Porque mi PC en el FIFA no sé qué le pasa en PC, ¿vale? En consola va bien, pero en PC pues no sé A veces se crasea y va a un regular, ¿no? Que esta serie si llegó a saber yo que la iba a jugar Lo hubiera hecho en consola Pero como la hemos iniciado en PC Pues para seguir con toda la historia aquí en el PC Pues en esta partida la seguiremos en PC hasta que termine Y ya la próxima serie que hagamos de este estilo Pues será también en consola, ¿de acuerdo? Más cambios que he llevado a cabo que no son muchos Y es el siguiente Antes teníamos la norma de que siempre que un jugador transferible Le vayan llegando ofertas de fichaje Podremos hacer una tirada opcional del 1 al 5 Con cada una de las ofertas que reciba Y si sale el 5, el jugador no obtendrá candado Pero sí dejará de ser transferible Pero esta gestión no había yo remarcado Que esta norma solo será válida Si el jugador está con la moral en color verde Al igual que con otras reglas que son parecidas a esta, ¿vale? Si el jugador no tuviera la moral verde Pues no se le podría quitar transferible Porque seguiría en principio pensando que no está contento ¿De acuerdo? Y ya el último cambio que no está marcado por aquí El último cambio es, señores Que en esta serie no voy a jugar con la cantera ¿Por qué? Pues porque como os voy a explicar luego En el episodio del Paris próximo Que os recomiendo que veáis para entenderlo todo bien Hay que hacer algo muy, muy drástico Para que realmente la cantera cobre vida en el modo carrera Si realmente fichas gente de fuera la cantera es un lastre en realidad Porque tienes que realmente, no sé Hacer algo un poco sin sentido Para que esos jugadores acaben sirviendo a equipos tan tops Como por ejemplo el Napoli, ¿no? Es muy raro que saques un tío de media 71 Y que puedas buscarle el hueco Lo más normal es que haya gangas en el mercado Que te puedan venir muy bien Que le fiches y desde el minuto uno ya sea un buen suplente Incluso tenga buen futuro como el que te puede salir de la cantera O directamente lo tengas ya en el equipo Y venga ya para titular, ¿no? Entonces aquí no vamos a jugar con la cantera Igualmente las reglas están con un vacío en ese sentido, ¿vale? Para que si os gusta jugar a vosotros con la cantera Pues lo juguéis Pero la idea es un poco separar, ¿vale? Que este contenido sea un poquito más centrado en fichar y demás Y que la otra serie, que en este caso es la del Paris O en un futuro con otros equipos Pero también con el objetivo de Club Cantera Ahí nos centremos full en la cantera, ¿vale? Es un poco la diferenciación Cuando a partir de ahora, como digo, jugaremos partidos en ambas series Y hasta ahí, hasta ahí ya estaría Espero que os mole Habrá gente que le molase mucho lo del tema de simular Pero yo creo que la gran mayoría de mi canal A la gente que lleva apoyándome tanto tiempo Y que hemos creado esa comunidad base de FIFA modo carrera Le va a molar seguro, pues, que juguemos los partidos Todo demás sigue igual, ¿vale? Si no he comentado algo de otras reglas Sigue todo igual, ¿vale? Todo lo demás me gusta Pero como digo, quiero diferenciar un poquito Esos dos modos carrera Un poquito de modo carrera de fichar Gente de fuera y demás Más al estilo normal Y un road to glory muy hardcore De jugar solo con la cantera Que ya luego lo haremos más a fondo De cuáles han sido los cambios En el episodio próximo del Paris, ¿no? Tenemos partido contra el Alazzo, señores Somos locales Al Alazzo que va séptimo Y como digo, empezamos a jugar partidos ya con el Napoli Así que vamos a ver cómo nos va en el debut del día de hoy Contra esa Alazzo que va con esa 3-1-4-2 Así que partido para darle candela Tenemos la plantilla descansada Pues sin más tiración ¡Vamos al lío, chavales! Con su compañero Windal Qué buen balón ahí de Windal para Insigne No es fuera de juego, ¿eh? Vale, Insigne, qué buena Por dentro Vamos ahí, Mertens Voy a haber metido pase directo, ¿eh? No es mala esa Osimén ¡Vamos! Ahí está el primero del Napoli, minuto 5 Y Osimén te mete con el batito Vamos ahí, qué buena Qué buena Mertens Tengo que cambiar la Mertens a MCO ¡Jo, Mertens, qué buena! ¡Vamos! El segundo del Napoli, minuto 23 Arrollando aquí a la Lazio Vamos para arriba Ojo, Osimén, que se mete Bueno, qué madre mía, qué contragolpe Madre mía, qué contragolpe la tiene Osimén ¡Vaya parada! No sale por poco Vamos, Manolas, eso es Vamos por dentro Qué bien Camavinga Madre mía, qué taconcito Ojo, Osimén, que se vuelve a venir, ¿eh? Osimén ¡Vamos! 3-0 del Napoli Pues ya sabéis lo que ocurre, señores Directamente vamos al resultado Y... Simuladita 3-2, ¿eh? Vale, voy a buscar por ahí a... Voy a buscar por ahí al tío este A Mertens Ahí estaría Y vamos a ponerle... Vamos a ponerle DMCO Me habéis dicho que puede tardar poquito tiempo Así que vamos a ponerle por ahí DMCO Dos semanas Ahí está Y me habéis dicho que le puede subir un poquito la media Así que creo que es un buen cambio Y creo que teníamos por ahí algo pendiente aparte, tío No recuerdo que teníamos por ahí Pero teníamos creo que algo pendiente, tío Fichar a un... A un extremo versátil, ¿eh? Y un central con potencial, señores O sea que al loro que también hay que fichar gente Pero... ¿Tenemos dinero para eso, tío? Un extremo versátil y un central Pero hay pasta para eso, tío O tenemos 45 millones Sería alguien jovencito, ¿no? Vale, me sirve Pues vamos a buscarlo ya, ¿no? Un extremo que pueda servir Sobre todo banda izquierda sería, ¿no? Un extremo banda izquierda y que fuera diestro Sería lo suyo Así que vamos a buscar por ahí a ver qué podemos encontrar, ¿no? Y de lo que nos salga por aquí Pues a ver qué me decís por ahí por el chat, ¿vale? Vamos a poner posición Que sea extremo izquierdo O media punta por la izquierda Y a buscar la... La pierna mala, no Pierna hábil Que sea diestro, ¿vale? Vamos a buscar por aquí a ver qué es lo que nos sale Y a empezar buscando en primer lugar italiano A ver si hay algo Que no creo que haya nada Pero vamos a buscar a ver italiano qué es lo que hay Vamos ahí Enviamos Y que tenga potencial A ver si es algo... Mira, está Kiesa, chicos Kiesa estaría brutal, ¿no? Lo que pasa es que la primera temporada está cedido, ¿no? Habrá que esperar a la temporada que viene, ¿no? Se podría aterrar a Kiesa Realmente es la mejor opción, Kiesa, ¿no? Porque ya luego no hay gente joven así, ¿no? Está, por ejemplo, este chaval Azgapón Pero no sé Azgapón Qué velocidad Buah, es lento, ¿eh? Es lento Necesito gente que sea más rápido Kiesa tampoco es que sea excesivamente rápido Bueno, sí, sí Es rapidito, ¿eh? Entonces, ¿qué decís? ¿Deberíamos quedarnos Esperar con Kiesa Y luego intentar ficharle, o qué? Porque es prestado de la Fiorentina O sea, que en principio no habría problema Yo creo que habría que esperar a lo mejor, ¿no? Vale, pues voy a... A ver, la opción sería o Kiesa O en todo caso Buscar de la serie también A ver si sale algo A ver ligas italiana A ver si por liga italiana hay algo También, ya sabéis que me gustaría priorizar gente de ahí Está McKennie, pero no me va Brahim, ¿eh? Ojo Brahim Pero Brahim es lento, ¿no? En verdad, ¿no? Realmente debería colocar ya directamente Que me busque gente más rápida, ¿no? Vamos a buscar por aquí que mínimo tenga 85 de velocidad Y 85 de aceleración, ¿eh? Porque si no es que me sale mucha gente Que no... Que ya te digo que no me interesa, ¿eh? Leao también está por aquí Es banda izquierda Pero no es muy rápido este tío Aunque no es malo, ¿eh? Leao, ¿eh? También está por aquí el... El Haui este En banda... Banda izquierda también De Ulofeu Ojo de Ulofeu, ¿eh, chicos? Ojo de Ulofeu De Ulofeu es súper rápido, ¿eh? De Ulofeu es súper rápido, chavales Y tiene potencia de disparo Bueno, no está más de 74 Es 4 y 4 O mola de Ulofeu No sería muy caro, tío Y en verdad podría darnos bastante... Al final es un suplente, ¿sabes? Y tiene 26 años Yo creo que De Ulo está guapo, ¿no? El Tete dicen por aquí Más uno De Ulo De Ulo me gusta Puede estar Moloncio, ¿no? Además está, como digo, en la liga italiana, ¿no? Voy a mirar a ver qué... A ver si se puede traer in-game, ¿vale? Voy a buscarle A ver dónde anda De Ulofeu Gerard De Ulofeu Ahí está Banda izquierda Lodinese Tiene algo especial 21 a 30 millones Vale Se podría fichar Y mirar a ver qué quiere hacer De Ulofeu, ¿vale? Vamos a números largos De 1 al 5 le damos y... El 1 Querría venirse, familia Lo veo Pues mira por él, chicos Mira por él, ¿eh? De 21 a 30 Negociamos ¡Oh! No quieren venderle a un rival, tío ¡Qué pena, loco! ¡Joder! ¡Joder! Era mi chico Me gustaba, ¿eh? Vale, pues si no es De Ulofeu ¿Quién puede ser, tío? Del Milan Creo que no habría problema Entrar a alguien ¿El Havji este quién es, tío? Jens Peter Hauge El Jens este ¡Uf! Es rápido, ¿eh? Aunque la definición está en la mierda Y pierna mala tiene 3 ¡Ay! Tú sabes, ¿eh? Y el Rafael Leao realmente es más delantero centro, ¿eh? Bueno, está Keita Valdez Ah, el hombre de los 100 billones Mitiquísimo Pero también está cedido No se podría traer, tío Gervinho está muy viejo ya Aquí está este del Parma Mijaila Aquí hay otro de ese Amatello Bueno, no hay mucho en Italia, ¿eh? No hay mucho en Italia Y fuera de Italia Pues ya me saldrán muchas opciones Vamos a ver fuera de Italia A ver qué es lo que hay por ahí Que se pudiera llegar a gestionar ahora Así baratito Bueno, está en Sufati Que no tiene sentido, ¿vale? Está De La Vega De La... A ver, también se suele entrar en mucho argentino Y estabais ahí con la ansia De traer al futuro Diego Maradona ¿Qué os parece De La Vega, chavales? Buena velocidad Una definición de base que no está mal Pierna mala 3 Pero no me disgusta, ¿eh? Traerme a De La Vega Que puede costar 10 millones Puede estar baratito, chavales Y estabais ahí con la neura De trae al típico argentino Va a ir a buscar al futuro Maradona Tráelo, por favor MCO es que no es necesario ahora mismo Necesito un extremo, ¿eh? Vale, a mirar a ver De La Vega Qué quiere hacer, chavales Vamos a mirar a ver dónde anda Vamos a añadirle en principio De La Vega De La Vega ¿Dónde está, tío? De La Vega Vamos a ponerle el apellido entero, tío Porque si no, no lo encuentro Pedro De La Vega Ahí está Vamos a añadirle por aquí, señores Habría que hacerle un ojeo Venga, pues vamos a mandarle por ahí Un ojeo en principio Y no creo que hubiera que... Hubiera problema para ficharle, ¿no? No sabemos lo bastante Se podría negociar Hay que ver finalmente Si quiere venirse De La Vega o no Vamos a mirarlo, ¿vale? Número largo De 1 al 5 le damos y El 1 no tendría problema Venirse De La Vega, ¿vale? Pues podría ser la primera incorporación Para la banda, ¿vale? Reconvertir la banda izquierda Y podría ser un pedazo de jugador Para el futuro, ¿no? De momento estoy tirando con Insigne Pero en un futuro cambiará De La Vega, ¿no? Y aquí en el centro de... Bueno, ya me he quitado directamente A Dulofeo 19 añitos Es el argentino que me estabais pidiendo Tiene muy buena pinta 4 de filigrana Para poder hacer el maquilletting Que está muy bien La pierna mala es un poco fea Pero no está nada mal Es el tipo que buscamos, ¿no? Y luego también Aparte de este tío Había que buscar A un central con potencial Por tanto, vamos a ir a ello ¿Vale, chavales? A ver si hay algún central con potencial Vamos a priorizar lo que os decía ¡Vámonos! ¡Dale, Bruno, dale! ¡Qué dice el Bruno! Siempre apoyando este buen contenido Espero sigas creciendo Por todo el curro que haces Bruno, muchísimas gracias, tío Por ese tremendo apoyo Por ese tier one Por ese añazo ya en el canal Vamos a ver de central ¿Qué saldría, tío? A ver, voy a poner Voy a quitarlo de extremo y tal La pierna ya me la paso por el forrillo Y buscaría a alguien con potencial, ¿vale? Sería central Ya la velocidad me da un poco más igual Bueno, buscaría que tuviera Mínimo 70 de partida, ¿vale? Igual 72 72 Bueno, 70 70 Que si no es que nos quita mucha gente 70 de inicio de velocidad, ¿vale? Y vamos a buscar evidentemente En primer lugar que fuera italiano A ver si hay algo, ¿vale? Vamos a poner por ahí Eso Para de nacionalidad, ¿no? Italia Ahí está Empezamos buscando italiano A ver si hay algún italiano con potencial Que pudiera llegar a venirse Está el Dimarco este Pero es más jugador de banda y tal No hay nadie No hay nadie Vale, pues vamos a buscar ahora por liga Vamos a poner la liga italiana Y a ver si por ahí por liga italiana Hubiera algo, señores Vamos a ver potencial Por aquí tendríamos a Luis Felipe Lo típico, ¿no? Esto es liga italiana, ¿eh? Está el Tomori por aquí Manolas Está el Kalulu Que también tiene buen potencial Pero realmente un potencial top El único sería Luis Felipe Pero claro Por Luis Felipe nos van a meter una sangrada Que no es ni medio normal, ¿eh? Luis Felipe tiene que ser muy, muy caro Realmente no hay una opción que yo diga aquí No lo veo, tío No lo veo ninguno así que yo diga brutal, ¿no? Porque Luis Felipe ya es casi titular, tío Entonces buscaría Pues de cualquier sitio, ¿vale? De cualquier sitio por potencial Que sería un chaval jovencillo A ver qué puede haber por ahí Que no sea muy caro, ¿vale? Eh, claro, yo me lo voy a fichar otra vez, tío Que ya lo hemos fichado mil veces No me apetece volver a fichar Este tío es más jugador de banda El Timber este, sinceramente, no sé ni quién es Ojo este, ¿eh? El Vela Copchap este, ¿eh? Ojo el Amel este ¿Cuánto mide el tío este? 6'1'92 6'3 es alto Una buena aceleración 5 de pierna mala ¿Os gusta este tío o qué? Amel Vela Copchap Me gusta, ¿no? Yo no lo conocía, pero tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta, tío Estáis con Timber a tope, ¿no? ¿Os mola más el Timber ese, no? A ver el Timber Pero el Timber es muy bajito 5'9 tampoco es tan bajo Tampoco es tan bajo Tiene muy buena velocidad y tal 5'9 tampoco es tan bajo Es muy bueno el Vela ese A mí el Vela me gusta Y es diferente Y creo que nadie lo ha fichado al Vela este En casi ningún modo carrera, ¿no? Voy a buscarle, chicos Voy a buscarle Es que me parece que puede ser bastante guapo, tío El fichaje, ¿eh? Es que a mí me gusta traer gente rara, tío La verdad Y si hubiera podido traer a alguien de Italia Lo hubiera traído Pero es que ese entrado parece que no hay ninguno, tío La época dorada de Killini, Bonucci y compañía Parece que se quedó ahora con Romagnoli, ¿no? Vale, voy a pedirle informe Ya que estamos Y en principio se podría llegar a fichar Y valdría solo 6 millones de cláusula, tío Es que está regalado, macho Ojalá se quiera venir, ¿eh? Número largo Del 1 al 5 le damos y El 4 No tendría problema, familia Pues ya está, ¿eh? Ya está, señores Lo tenemos Tenemos los dos, ¿eh? Tenemos los dos, chicos Tenemos los dos Vamos a esperar a que nos lleguen los informes Y a priori serían mis dos fichajes, ¿eh? Y nos sobraría pasta, yo creo, en principio, ¿no? Así que vamos a avanzar Partido, como digo, frente a la Juventus Vamos a darle duro La plantilla está más o menos descansada Kambabinga está un poco cansado Voy a darme de inicio por ahí a Sielinski Y por lo demás está todo perfecto Así que vamos a darle candela Vamos a ir con todo Y sin más dilación a por el Piamonte Calcho de SR7 Que ya sabemos lo que es ganarle Let's go, vale A la contra lo que nos gusta Ahora lo Simen Aguantamos por aquí Pase en corto Y vamos subiéndola Sielinski Eso es O Simen pégala Vamos, qué parado de Siesny Había que tocarla un poquito más rápido Vamos, chavales A presionar ahí fuerte Cuidado, cuidado Cuidado, Kiesa Nos ha hecho ahí el muro, tío Di Bala Nos ha impedido como pudiéramos cerrar con Koulibaly El gol de Kiesa, señores Que lo hemos tanteado Y que nos mete el primero, eh Venga, Fabián A presionar, señores Que ganamos ahí Sufriendo en la Supercopa Italiana Y este partido tiene pinta de que va a costar, eh Contra los actuales líderes de la liga Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí Joder, SR7 Ahora sí, SR7 2-0 Y sufriendo muchísimo, eh Ahí está el bicho Sí Que por cierto, la temporada que viene Bueno, en el próximo FIFA No tendremos ya al Napoli licenciado en el FIFA No sé si lo sabéis Pero ha comprado la licencia Konami Así que se llamará Pues yo que sé El Napoli o algo así Se llamará O qué sé yo, ¿sabes? No tengo ni idea Pero no estará licenciada, eh Se llevan a toda la italiana, macho No sé si volverá la Juventus Pero el Napoli se pierde No sé si lo sabías Pero ya lo sabéis Venga, así que yo creo que ha sido un buen momento para jugar con el Napoli Un poco carrera Por el año que viene no estará licenciado Que da igual Que también se pueden jugar Pero bueno ¡Ojo Ronaldo! Tío, nos hace un hijo 3-0 ¿Pero qué es esto? Vamos Fabián, eso es Ahí pase, ahí pase Ay, te ha salido un poco regulero el pase o si, men Joder, y el de Mertens ahora Insigne brutal, eh Vamos a banda Eso es Se mete Windal Hasta el fondo Windal atrás La tenemos Ahí está Ahí está Llega el primero del 60 un poco tarde Pero venga, que hay partido, chavales Venga, va Un golito rápido, tío Si metemos antes del 80 hay opciones todavía Bien, Windal Vamos Camavinga, rápido Eso es, Osimén En corto Le volemos Qué buena La tienes Osimén La tienes ¡Vamos! 3-2 Hay empate Hay empate todavía Me cierran increíble ahora, eh Vamos aquí por dentro Qué bien Camavinga Qué bien Camavinga ¡Vamos! ¡Uy, qué parada, tío! La tuvo el francés, chavales A falta de siete para el final Vale, buena Dale, Chucky No tengo pase, ahora sí Aguanta Aguanta, Manolas ¡Uy! Se venía el Manolazo, tío No tenía pase ya ahí Oh, Windal es tuya Qué bien, qué bien esa presión Por dentro Vamos ahí Osimén ¡La tienes! ¡Vamos! ¡Qué remontada, chaval! Se vino, eh Vamos ahí, chavales Qué remontadón de partido 3-3 Hagamos un puntito aquí en el estadio de la Juventus Que es brutal Así que, oye, partidazo Súper contento Y encuentro para casa De loco, chavales De loco Ahí está Y venga, vamos avanzando A ver qué tenemos por aquí Que en principio Hay partido contra El Empoli ¿Es ese? Oferta por Morelli de cesión Es el que teníamos de la cantera y tal, ¿no? El chaval del Brujas Que me habéis dicho Que convirtiéramos a central, ¿no? De mirar a ver qué quiere hacer Ya sabéis que ya no seguiremos con la cantera Pero bueno, ya lo que tenemos Pues oye Se puede igualmente cuidar, ¿no? Vale, no importaría irse al Brujas Pues yo lo voy a aceptar de una, ¿vale? Vamos a delegar Cesión Por un año Nos lo deja corta Vale, me habéis dicho Que cambiáramos a Morelli a central Así que lo voy a hacer también Viene para el chavalillo ese Y le voy a poner Como plan de desarrollo Central Dos semanitas Perfecto, perfecto Ahí está, ¿no? Y vale Y por Ferri en principio Estábamos creo que cediéndole y tal, ¿no? Ok Estamos buscando por aquí Por cierto, algo Sí, montando Voy a pedir que vuelva Porque ya como digo No vamos a utilizar la cantera aquí Por lo que he explicado Al principio de la serie Y encuentro contra el Empoli De octavo, chicos No sé si simular aquí Este partido o no, ¿eh? No sé A ver, es el Empoli Y creo que el Empoli Está en segunda división Y luego vendría el Milan Que evidentemente ahí vamos a jugar ¿Simularíais aquí, tío? ¿Simularíais aquí o no, tío? A ver, hay que hacer algún cambio por aquí, ¿no? Igual Mertens por... Por lo vodka, ¿no? Tengo alguno que pueda ser... Bueno, el más mismo por ahí Para dar descanso Insigne lo cambiaría por un extremo izquierdo Pero no tengo Porque me han recuperado por ahí El que teníamos ahí Aquí metería este hombre Y poco más Y poco más Más uno simula Venga, va, me la juego A ver qué pasa Pero esto es jugársela increíble, ¿eh? Chaval Uno, dos, ganamos Pero sale con tirita Fabián Esperemos que no sea grave, ¿eh? Madre mía Es jugársela de loco, ¿eh? Que gana por... Por lo mínimo Oferta de cesión de... Por petaña Juego lesionado por aquí Tres meses Fabián, tío Buah F Fabián siempre saludaba Madre, tío Madre Bueno, pues vamos a poner al Demi S Que el Demi, por cierto Debe cambiarla a medio centro Ya que estamos Porque no jugamos con medio centro defensivo Así que se lo voy a dejar puesto por ahí Madre mía, tío Madre mía Madre mía Bueno, pues vamos a buscar al Demi S No sé dónde anda Ahí está en plan desarrollo Está entrenando ya a lo mejor para creador, ¿no? Lo que pasa es que creo que tardaba mucho, ¿no? Buah, muchísimo Pero bueno, lo voy a dejar ahí colocado Y ya está Y si algún día pues cambia Pues así Bueno, en realidad es que él ya sabe jugar ahí Pero bueno, se lo voy a dejar Igual con un aumento de forma mejora, ¿no? Vale, hay que mirar la moral que tiene Que tiene petaña, ¿vale? Vamos a mirar a ver qué moral tiene Está contento Por lo tanto, no estamos obligados A negociar el tema de la cesión ¿De acuerdo? Ya sabéis cómo van las reglas en ese sentido Así que lo que hace es directamente Cancelarla, ¿vale? Si está contento No hace falta negociarla Está contento con los minutos de juego Igual la ha liado parda, ¿eh? La regla no era con la moral Era con los minutos de juego La ha liado parda, seguro Voy a ver qué querría haber hecho Y si como me salga Se quiere pirar Le pongo cedible y lo cedo, tío De verdad, Caps, hijo No te sabe ni tus reglas, Caps, hijo De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Vale, no hay problema No hay problema Hubiera salido un 4, chavales Hubiera salido un 4 Uf, al palo, al palo, ¿eh? Que claro, hay reglas Que pocas veces se ponen en práctica Y me cuesta algunas Bueno, cambio en el calendario Vamos avanzando Estamos de aumento sexto, señores A uno del cuarto Estamos cumpliendo objetivos Están contentos con nosotros Y vendríamos a jugar Contra el Milan ahora Acuerdo aceptado para el Brujas Aceptamos Sí que nos interesa Que Morelli se pire ya Y avanzamos pues Que vamos contra ese Hace Milan, señores Ahí está el próximo partido excrucial Dice por ahí Demi No creo que juegues, crack Igual de suplente Ya veremos Hay que hacer cambios, tío Camavinga se cansa un montón, ¿eh? Camavinga se cansa Que flipas, ¿no? Voy a poner a Lobotka igual Pongo Yo voy a poner a Lobotka, sí Y quizás saque Bueno, Lobotka es que también saque Hay muy malas notas, ¿no? A viajar al Demi, tío ¿Quién es más rápido? Buah, 59 de ritmo de Demi Es que va con el Takataka, ¿eh? No, voy a poner a Lobotka Y ya sacaremos a Demi más tarde Si eso, parlo Minutitos y ya está, ¿no? Bueno, pues Vamos a ver qué tal Contra ese Milan Señores de Manzukic En la delantera Kalanoglu, que sí Tonali ¿Quién tienen por ahí? Saelemakers Leao en mando izquierda Kalulu Que también es un buen central Pero muy jovencito Todavía Con poca media Vale, Manolas por dentro Eso es Vamos con Mertens Mira el pase, mira el pase Mira el pase Lobotka La tienes Hay que abrir que te cerraba muy bien Vamos Insigne Uy, fuera Qué centro del campo, ¿eh? Que sigue y Tonali Uf, nos la van a liar aquí, ¿eh? No, no, no No, Leao Vamos, Mere Qué parador ahí del portero Vamos, Koulibaly Bien, bien Qué robo, tío Cómo presiona este hombre Vamos, Imen Qué buena Se puede venir Se puede venir Dale, Mertens Mertens Cómo se para De la paradinha de Mertens Y el gol del Napoli Eso es Vamos, Manolas Bien Eso es Para arriba que nos vamos Ahora sí Ahora sí, Chucky Te estoy viendo Vámonos La tienes La tiene Chucky La tiene Chucky Vámonos Ahí está No se puso nervioso Y frente a Donnarumma Logra el mexicano Hacer el 2-0 Bien, ahí sale Ahí Vamos en el más buenísima Vamos tocándola Por dentro Betania Qué bien Qué bien Betania Vamos 3-0 en el 74 El Napoli Culmina un partidazo Chavales Ahí está Grande Betania Que salió en la segunda parte Y bueno, a punto ha estado De ese cedido Y mete un tremendo golito También por ahí Ni tan mal Y bueno, Demi contento Cómo ha ganado Ahí está el tío Feliz Yo también Está el feliz Yo también estoy feliz Y avanzamos Que estamos de momento cuartos Igualados a puntos a la Atalanta Señores Y a 5 del Inter de Milan Ya un poco más alejado De la Juventus Que va volando Y Morelli cedido Perfecto Lleva una oferta de cesión Por Demi de la Roma Bueno, hay que mirar primero A ver si está contento Con los minutos de juego Que no creo Que no creo, la verdad Vamos a mirarlo Y en función de eso Pues miramos a ver qué se hace No está contento Vale, pues hay que ver Qué quiere hacer él Es una oferta de fichaje de cesión Que me estoy yo fumando un puerro Igual es de fichaje Me ha parecido ver ¿No? Traspaso Estoy fumando al piste, chavales Lo siento Número largo Del 1 al 5 Le damos y El 5 no quiere irse Y encima contrato Grande, hombre Si viene a hacer un gran partido Cómo se va a querer ir Claro, claro, claro Demi Tampoco es que me tire demasiado Pero oye, por lo menos Pues ya está ahí El buen candadito Y no se pira Es lo importante, ¿no? Así que vamos a ponerle por aquí Básicamente, pues que rechazamos Y seguimos avanzando, señores A ver qué se va veniendo por aquí 92 de confianza, ¿eh? Brutal Llegaremos al 100, chicos Estamos haciendo una temporada soberbia Por ahora, ¿eh? Vale, a ver qué se viene Posible cambio de posición Por ahí para Mertens Perfecto Pues venga, vamos a darle El cambio de posición A ver si nos sube un poquito de media 84 Bueno, está bajando Pero ha subido un puntito No está mal Informe sobre De La Vega Vale, ya podemos ir a ficharle En principio, ¿no? 75 de media Supuestamente ya lo sabemos Todo del jugador Y nos costaría entre 15 a 21 millones Vamos a por él Vamos a por él Lo, 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 lo Y hicimos, como digo Lo de la tirada Para ver si se quería venir o no Así que vamos a darle 16 millones 16 millones creo que está increíble Le parece directamente bien Pues ya está Ahí veis que currito Da en el blanco Negociamos directamente el contrato Vamos para allá a ocasional Le parece fabuloso Vamos con la duración 5 años Perfecto también, chavales Llegamos con el tema de la cláusula Ignoramos cláusula A ver si me dejan Ahí está Perfecto, no le importa Y las primas y tal Venga, se lo damos Para que esté contento Ahí estaría Firmamos por tanto Ya lo que nos quedaría Esperar a ver a Armel Qué ocurre, ¿vale? Pero en principio Llegará el informe Yo creo que Pues en cuestión de nada y menos, ¿no? Partido contra el Crotone, chicos Van en la posición número 20 Yo creo que esto sí es partido Para simular, ¿no? Luego el siguiente partido Es dentro de tres días Contra el Gela Perona en Copa Que eso habría que jugarlo Así que bueno Vamos a darle caña a ese Crotone Crotone A ver qué tal, señores Un poco cansado por ahí Zilinski Pero lo he dicho Simulación rápida Creo que esto se tiene que ganar, ¿eh? Digo yo, vamos Ahí está, 0-1, ¿eh? Cuidado que tampoco Le hemos ganado sobrado Y el Gela es que jugaba ahora Contra nosotros En la Copa Italiana Ahí lo veis En cuartos de final, ¿eh? Ni tan mal Sí vivo la Juventus Que jugaba contra el Milan Tremendo partido Y creo que el Inter había caído ya, ¿eh? Bueno, el Chucky contento Por los minutos que le estamos dando Y avanzamos Que se vendría ese Gela Perona Que evidentemente es partido Que hay que jugar sí o sí Porque es Copa, tío Son cuartos Y aquí ya no me la juego yo tanto, ¿eh? Aunque voy a hacer cambio Voy a quitar a Zilinski por el más Y creo que ya está Y Windal igual está un poco cansado Venga, voy a meter por ahí a Goulam Y Manolas también Por el Ramani este también Y yo creo que ya está, ¿eh? Bueno, de la Vega ya lo tenemos, señores Pero ¿cómo le tenemos ya de la Vega? ¿En qué mercado estamos, señores? Para tener ya de la Vega Espérate que me estoy calentando Es que estamos en Enero, claro Lo que estamos fichando se queda ya Es verdad Ojo, ha entrado muy fresco de la Vega, ¿eh? Tenemos ya un suplente de banda, ¿no? Vale, pues ahí está de la Vega Y lo demás creo que está todo bien, ¿no? Bueno, esto sería cuestión de organizar esto un poquito Y lo demás en principio estaría Gucci Vale, pues lo que voy a hacer en principio es Irme a de la Vega Y ponerle como extremo izquierdo, ¿vale? Vamos a buscarle por media Que está por aquí abajo 73 creo que tenía, algo así De la Vega Plan de desarrollo Y vamos a ponerle, pues eso Extremo izquierdo Que no creo que tarde mucho en cambiar de posición, ¿no? Dos semanitas, perfecto Tardará muy, muy poquito Ya tendríamos al pedazo de extremo argentino, ¿eh? Que como digo, va a ser suplente Pero que en este partido, de hecho, va a jugar, ¿eh? Voy a ponerle ya ahí jugando Merten se queda Aquí el más Este por Ramani Y Winda le hemos dicho por Gulan, ¿no? Todo el más está en principio guay Pues venga Voy a poner creo que al más de media punta ofensivo Y meto por aquí a Demi, ¿vale? Para rotar ahí un pelín más Y bueno, aquí lo único que habría que hacer Para que estuviera Demi cómodo Es bajarle ahí un poquito Y ponerle un poquito más bajo Quizá por aquí Ahí está Medio centro defensivo, ¿no? Abro esto un poquito Y ya lo quedaría todo bastante mejor gestionado Pues sin más Vamos contra el Gelas Verona Vamos a por ello, chavales Venga, Demi espabila, hombre Eso es Vamos a banda Que hay desmarque Qué bien, qué bien Qué pase Míralo, De la Vega Ya está liándola Vamos, De la Vega Qué bueno el movimiento Le dan el 10 a De la Vega, ¿eh? Ojo, ¿eh? No se achica con el número que le dan Y el golito que llega ya Y sube al marcador La jugada que le iniciaba el lateral Por banda izquierda Gran jugada también de De la Vega Y el gol de Ossimén Para meter el primero Ojalá algún día en el París Tengamos un delantero así Bueno, Tramban camino Pero ya tú sabes, ¿no? Es que Ossimén está hecho ya una bestia Vaya balón, tío Qué balón le meten al faraón Y este que nos empata, ¿eh? Va a haber salseo en este partido Vamos, el más ¿Qué has hecho? El más Bueno, al final no está mal Al final no está mal Vamos, Chucky Buenísima Aguanta el más Entre líneas ¡Ojo! ¡Vamos! Es increíble el debut de De la Vega En el Napoli Asistencia y gol No le queda grande el 10, ¿eh? No le queda grande el 10 Y se lo señala Ahí estaría Ojo, el rebote Vale, nuestra Eso es Vamos para arriba Dale, duro Vamos que nos vamos Ahí están los extremos Latinoamericanos Del Napoli Que hoy viene ese balón a De la Vega Está en fire De la Vega, ¿eh? Está en fire De la Vega La tenemos ahí ¡Vamos! ¡Ahí está! Tercero del Napoli Golito de Ossimén Ahí estaría Supongo asistencia Creo que le tocó el portero Pero creo que le habrán dado La asistencia a De la Vega Digo yo, ¿no? Roman no le traspaso confirmado Al Bayern, ¿eh? Brutal Vamos, Ramani Eso es Mírala Mírala Qué buena Qué buena Cómo ataca el espacio Ximén, ¿eh? Cómo ataca el espacio Ximén Déjasela El más ¡El más! El 1-4 del Napoli Tremendo partido, señores Y esto significa que directamente Nos vamos al resultado Y ganamos 1-4 Echan roja por ahí a Faragón Y nosotros de momento Pues no tuvimos Esa mala suerte Así que bien Y logramos el pase A la semifinal, chavales Pasa también la Roma Habrá que ver quién pasa Entre la Juventus y el Milan Entre el Sassuolo Y la Lazio Tremendo resultado El más que también se lleva Su bolito Que va jugando cada vez más Y tenemos ya informe Del armel este, ¿no? De Bela Copchat Pues vamos a ir a por él, señores Demuestra gran potencial 69 de media Ahí está Los 6 millones Que habría que pagar de máximo Vamos a intentar ver A ver qué tal Prefiero negociar Prefiero negociar Vamos a pedirle al club Un poquito menos Y si no, pues ya Nos remitimos a la cláusula Que no creo que haga falta De pagar tanto, ¿no? Voy a ponerle 4 millones y medio De entrada Y a ver qué es lo que nos dicen La cláusula estaba creo que 4 con 6, perfecto La cláusula estaba en 6 con algo Así que genial Se viene para el equipo El Bela este, ¿eh? Que también es un fichajazo De loco, ¿no? Vamos a relevancia Vamos a ponerle Ocasional Que yo creo que está muy bien Le parece bien, perfecto Vamos con la duración 4 años Le puedo meter 5, yo creo Y lo va a aceptar en principio Que es muy joven, ¿no? Ahí está, lo acepta Cláusula quiere, cláusula Qué pena Bueno, voy a intentar Subírsela a 11 millones Ya le mejoraremos el contrato En un futuro Para quitarle la cláusula Ahí está, le parece bien Vamos con el sueldo Se lo da No ha costado muy caro Así que aceptamos eso Para que esté contento Y no he mirado, por cierto Los jugadores en principio Que tienen cláusula en el equipo Para saber si hay que tener en cuenta En un futuro Renovarle el contrato, ¿eh? Eso se mira en finanzas A ver quién tiene cláusula del equipo, chicos Bueno, ahí está el Bela Recién llegado El único parece, ¿no? Cláusula, chicos Bueno, lo que voy a hacer ahora Es quitar al Ramani de aquí Y meter a Bela, ¿vale? Sería supuestamente A partir de ahora Pues el suplente en la zaga Un pedazo de central, ¿eh? 1,90, 19 años Alemán desde chiquitita Hace falta un alemán aquí atrás Para meter palos, ¿eh? Quiero que sí, ¿eh? Tremendo equipo, chavales Tremendo equipo El que estamos armando Estoy muy contento con esta partida Y ahora vendría el Inter de Milan, ¿eh? Ya hay cambio en el calendario, señores Vamos a ir directamente Al partido contra el Inter de Milan Y a mirar a ver Cuál va a ser nuestro próximo rival En la Copa, chicos En Liga ya veis cómo vamos Vamos a ir peleando Por entrar en el Top 3 Y bueno, Ramani quiere jugar Pero ya te digo Que no va a ser el caso Ramani, ¿eh? O sea, ha llegado En todo caso jugaría el nuevo, ¿no? Y señores, por aquí Vamos a ver qué tal en la Copa Ahí están Nos estábamos contra la Roma, señores Milan-Laccio Venció el Milan Por tanto a la Juventus Milan-Laccio y Roma-Napoli, ¿eh? Ojito Pero familia Por aquí vamos a ir parando ya Like, comentario Y muchas, muchas gracias De verdad por el apoyo A ver si os leo por ahí en comentarios Si os ha gustado el nuevo formato Para la Sillero Que sí, la va a reventar Y nos vemos en la próxima ¡Chao!